Esta es mi primera de parejas de timbrado, que ya tienen dos huevos, esta es la segunda que ya tiene un pichoncito y los otros huevos se me echaron a perder. Aquí está otra pareja, que ya tienen un huevito también, esta otra que está echada aquí, y otra pareja que tengo acá, que quiero ver si se me han hecho en las mismas horas, y por acá tengo otra pareja más, que está en el celo ya, y otra pareja ahí abajo. Ah, y otra pareja aquí, de dos verdes, y una pareja de finch, y una de gilgaria. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!